¿Cuánto tiempo nos va a llevar a hacer un boquete de 40 por 22? Bueno, vamos a hacer una prueba didáctica. Vamos a poner los lentes. Porque saltan las piedritas. Parece imposible, ¿no? Pero escuchen el ruido. A simple vista parece sencillo. Sí, parece sencillo. Fijate que en unos segundos ya empezamos a comer la superficie. Acá tenemos un ejemplo en el cual estuvimos... Ahora, con este cortafierro, ¿cuánto tiempo nos lleva a hacer el boquete que hicieron los delincuentes? Sí, a este ritmo, si uno trabajaría, digamos, 8 horas por día durante un mes con este elemento, podría bajar el espesor de 30 centímetros, que este es, digamos, el caso que nos ocupa.